Estamos estimados en viajar el martes o miércoles, todavía no hay una fecha límite para viajar, pero estamos aprestos para salir lo antes posible. ¿Cómo les llega a ustedes esta información? ¿Por qué te eligen a vos? ¿Vos formas parte de una brigada a nivel provincial, a nivel nacional? Las dos, soy brigadista nacional y brigadista provincial, también como regional. De la parte regional soy el segundo a cargo, y por la capacitación que tenemos y la experiencia de trabajar en otras partes, nos convoca lo que es el Cubo y Cancillería Argentina con Protección Civil. ¿Vos ya has viajado, has tenido experiencias internacionales en tratar de ayudar a otros hermanos latinoamericanos en incendios? Sí, yo en el 2017, en enero, estuve en Chile trabajando con los incendios grandes que hubo en esa época. Después, en noviembre, estuve en Córdoba, en las altas cumbres, trabajando con los hermanos cordobeses, y acá, como siempre, trabajando en la zona. Cuando ustedes van, ¿se llevan el equipamiento de ustedes? ¿Les brinda a bomberos a nivel nacional algún equipamiento especial? Sí, el equipamiento de bomberos a nivel forestal, nosotros acá en el cuartel contamos con ese mismo equipo. ¿Qué consiste? En un pantalón ignífugo, un chaquetón ignífugo, liviano, borcegos, casco y guantes. Todo ignífugo para trabajar tranquilo y cómodo. ¿Y en cuanto a las herramientas? Y las herramientas son todas herramientas manuales. También hay motosierras y tenemos motobombas, de las cuales tenemos que ver qué es lo que vamos a llevar para trabajar tranquilos. Tenemos que llevar herramientas de repuesto porque siempre se rompen. Y para que tengan una idea, es como trabajar en una quinta. Es todo manual, es todo a pulmón y para cansarse. Es un trabajo muy arduo. Es decir que ustedes tienen una preparación física, me imagino, para soportar este tipo de cosas. Sí, la preparación física es la práctica constante. Nosotros hacemos simulacros de incendios forestales controlados, sin fuego, en lotes y en montes de acá en la zona. Aparte, nuestro cuartel nos exige un entrenamiento físico, el cual estamos llevando siempre en gimnasio, acá en el cuartel, para mantenernos en estado, para poder trabajar en este tipo de situaciones. ¿Ustedes llegan allá y se ponen a disposición de la autoridad local? Sí, nosotros vamos a prestar colaboración con ellos y nos ponemos a disposición de ellos, según lo que requieran que hagamos. ¿Y qué se suele hacer? Como se trabaja internacionalmente, las brigadas forestales lo que hacen es salvaguardar lo que es el bosque nativo, haciendo líneas contra fuego, brechas, como se dice en la parte alta de la montaña, si hay montañas en el lugar donde se va a trabajar, y hacer cortafuegos. Contame o contarle a la gente esta terminología técnica, ¿qué es un contrafuego o qué es un cortafuego? Es el lenguaje de los bomberos. El cortafuego es hacer una limpieza del terreno a suelo mineral, de una distancia determinada de ancho por el largo indefinido. Lo que se hace es limpiar, dejar a suelo mineral como una calle común, como una calle en transita de los autos, y la distancia es indefinida según lo que requiera el trabajo. ¿Pueden ser algunos metros o kilómetros? Claro, estamos acostumbrados a trabajar en kilómetros, bastantes kilómetros. ¿Y las brigadas están formadas por qué cantidad de bomberos que trabajan en estos espacios? Y bueno, de acá a Argentina se presta colaboración con 200 brigadistas de inicio, la primera brigada que va a viajar. Estamos acostumbrados a trabajar entre 60 y 66 bomberos, 65 a veces, de los cuales tienen su jefe de cuadrilla, su encargado de primer auxilio, por la parte de trauma de la gente, y tenés motocerrista, primera línea, segunda línea, se dividen en las funciones que cumplen, pero en una cantidad determinada de 60, 65 personas, más o menos. Me explicaste que es un cortafuego. Sí. Explícame las otras terminologías. El contrafuego se hace la misma línea, se deja una línea de vegetal que no se quema, del lado a favor del viento del incendio, y se espera hasta que llegue el fuego, hasta la línea ya que no está quemada, y se abre una línea de fuego controlada desde la parte donde se hizo la línea contrafuego. Así que el propio bombero genera un fuego. Claro, el fuego se apaga con fuego, como se dice, pero bueno, se trata de que las condiciones climáticas estén favorables para hacer ese tipo de trabajo, porque si no se descontrola, pero es muy efectiva, se apaga el fuego con el fuego. Estuviste viendo algo, me imagino, constantemente, de estos incendios en el Amazonas. Constantemente, nos están pasando, tenemos grupos de WhatsApp y nos estamos comunicando constantemente con el grupo de gente que va a viajar, y los chicos que están a presto también están pasando imágenes, miro en el noticiero constantemente, en internet, en todo, pero es bastante grande, es un desafío bastante grande esta vez. ¿Todo el mundo está mirando el Amazonas? Todo el mundo, todo el mundo. Y digo, ¿se puede elaborar un tiempo en el cual se controle este incendio? Yo creo que sí. Yo creo que cuando nos pongamos a trabajar, nos vamos a dar cuenta el tiempo que nos va a llevar a trabajar en el bosque o en la selva, lo que sea que tengamos que trabajar, según la vegetación que haya. Eso nos da el tiempo determinado de trabajo. Yo creo que según la magnitud del incendio, nos va a dar el tiempo en el que nosotros tenemos que trabajar para controlar parte del incendio. Imagino que llegan allá, digo, tienen su jefe de cuadrilla, sus autoridades, pero, no sé, después de trabajar 6 horas, 8 horas, 10 horas, hay que... un descanso. ¿Saben dónde van a estar albergados? ¿La comida se la proveen allí en el lugar? ¿Se la proveen ustedes mismos? La comida sí, la comida nos proveemos nosotros para viajar. Es básica la comida, tenemos para subsistir 24 horas o 48, según lo que nos pidan, y después el relevo de comida y los jefes de cuadrilla se van a encargar de hacer eso, es más, me incluyo porque también soy jefe de cuadrilla, nos vamos a encargar de suministrar a la gente. Pero lo que es básico lo tenemos que llevar nosotros, o sea, meramente uno se prevé, se conoce lo que necesita, se conoce lo que va a consumir, la energía que va a gastar, y se tiene que llevar preparado. Es previo a lo nuestro, ya estamos acostumbrados a hacer eso. Cuando decís llevar, por ejemplo, ¿qué? En mi caso yo la verdad me llevo algo salado para generar energía, como picadillo y atún, masitas saladas, agua, algún energizante como Gatorade o Powerade, y abundante agua, porque lo que más consumí es agua, y lo que comés lo gastás enseguida, la energía que comés la gastás enseguida. ¿Sabés la temperatura que hay allá? No, la verdad que no estuve viendo eso, pero sí, seguramente hace mucho calor. Bien. ¿Se encuentran con brigadistas de otros lados del mundo, seguramente, como pasó en Chile? Sí, sí, yo creo que esta vez es más grande el contingente que lo que pasó en Chile, y hay brigadistas de todos lados. Bueno, espero encontrarnos con los peruanos y con los panameños, con los que estuvimos en Chile, pero sí, hay muchos brigadistas de todos lados. ¿Tenés idea cuántos días vas a estar? No, la verdad que esta vez no nos dijeron cuántos días vamos a estar, pero estipulamos 15 días, más o menos. 15 días, bien. En Chile habían dicho 5 y terminaron 100, ¿cuántos? De trabajo fueron 11 días, nos habían dicho para 5, para que vaya al segundo relevo, pero como veníamos bien trabajando, nos dejaron esos 11 días, y en total estuvimos unos 15 días entre que nos quedamos a descansar y después volvimos a la Argentina. Bien. 15 días en principio, ¿hay algún otro sancarlino que esté en tu misma situación? Sí, Elías Benzaquén, también forma parte de la Brigada Nacional y Provincial, él certificó hace dos años, y está en la lista para viajar en el segundo grupo. Para certificar, digo, hay que rendir una serie de exámenes teóricos y prácticos, se imagina. Sí, para certificar es todo un proceso bastante largo, primero son las capacitaciones regionales, después provinciales, que ahí te certifica el Plan Federal de Manejo del Fuego, y para certificar a nivel nacional viene el Plan Nacional de Manejo del Fuego que nos certifica como brigadista, rindiendo todos los exámenes que te pone. Nicolás, mucha suerte, que te vaya muy bien y cuídate mucho. Muchas gracias. Muy amable. Me imagino que la familia tiene un poco de miedo cuando te vas a este tipo de situaciones. Familias, amigos, todos, todos, todos. Todos tienen miedo, pero la idea es ir a trabajar tranquilo, no alocarnos y volver con mucha experiencia y mucho conocimiento. ¿Tu caso te da miedo también? Es mucho más grande que lo que pasó en Chile, pero estamos preparados y entrenados para eso. El miedo siempre existe.